Noche de paz, noche de amor Todo duerme en medidor Entre los ojos que esparcen su luz Bello anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Ved que bello resplandor Luz el rostro del niño Jesús En el pesebre de los glorios En el pesebre de los ojos En el pesebre de los ojos Noche de paz En el pesebre de los ojos En el pesebre de los ojos Gracias.